¡Óscar Lange! SIGUEN PASANDO LOS DÍAS, SIGUEN PASANDO LOS DÍAS, LOS MESES TAMBIÉN LOS AÑOS Y MIENTRAS TRASCURRE EL TIEMPO, A MI CRISTO MAS ME AMAÑOS SIGUEN PASANDO LOS DÍAS, SIGUEN PASANDO LOS DÍAS, LOS MESES TAMBIÉN LOS AÑOS Y MIENTRAS TRASCURRE EL TIEMPO, A MI CRISTO MAS ME AMAÑOS Me saco de este mundo la tristeza y de este canto, ahora soy un hombre libre, alejado de su rebaño Porque en el río de la vida me sangulló y me dio baño, y me sacó mi piedra y me abrigó con su paño Y me saco de este mundo la tristeza y de este canto, ahora soy un hombre libre, alejado de su rebaño Porque en el río de la vida me sangulló y me dio baño, y me sacó mi piedra y me abrigó con su paño ¡Vive el Señor! ¡Estamos atadas! ¡Siguen pasando los años, siguen pasando los años, los meses también los días! Y mientras trascurra el tiempo, mientras trascurra el tiempo, mi CRISTO será mi vida ¡Siguen pasando los años, siguen pasando los años, los meses también los días! Y mientras trascurra el tiempo, mientras trascurra el tiempo, mi CRISTO será mi vida Desde que yo le acepte en mi vida esta bendecida, contiendo con sus preceptos sin salirme de la vida ¡Como no voy a alabarles si es mi vida y por eso es que le alabo con esta música mía! Desde que yo le acepte en mi vida esta bendecida, contiendo con sus preceptos sin salirme de la vida ¡Como no voy a alabarles si es mi vida y de alegría! ¡Y por eso es que le alabo con esta música mía!